Hola amigos de YouTube, LaloCyclix, aquí, decidí hacer este video para enseñarles mi acuario este acuario que tengo aquí es de 30 galones, está chiquito y les quiero enseñar mis peces que tengo aquí porque muchas personas dicen que no es posible mantener cíclidos africanos en un acuario chiquito 30 galones como ya dije aquí nada más les quiero enseñar que si es posible, tengo posiblemente 16 cíclidos aquí de todos los tamaños el más grande es ese de allá, mide como 5 pulgadas y tengo de varios tamaños, unos chiquitos de 1 pulgada y media 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas probablemente ese que está allá, por ese es el más grande entonces tengo como 17 cíclidos africanos, 17 y 16 aquí y tenía más, tenía como 20 pero, moví 3 a otro acuario que estoy, que estoy ciclando ya pero, pues nada más para, para que vean ustedes mis cíclidos, este es un sudamericano, este no es africano para decirles que, que se ven bien están en este acuario, compré este acuario y, cuando empecé, quería peces y cuando empecé, pues no, no sabía nada nada, nada, nada compré unos peces tropicales y se me murieron porque no sabía nada de como hacer los cambios de agua ni como limpiarla, ni nada pero, pues ya este, decidí cambiarme a los cíclidos y, pues, poner más atención este buscar en línea pedir consejos y todo eso y pues aquí está mi acuario de 30 galones de cíclidos africanos ahora quiero quiero enseñárselos un poco más de cerca para que vean tengo de todos los colores todos los tamaños como ya dije para que vean que sus colores este también es un sudamericano un Jack Dempsey para que vean que tengo de todos los colores y pues sí, todos tienen sus colores en este acuario de 30 galones y todos si llevan bien para mantener este acuario pues no más es cuestión de hacerle su limpieza semanal y pues ahí está la prueba de que sí, sí se puede mantener cíclidos africanos en en un acuario mediano que yo le llamo chico pero en un acuario mediano así lo vamos a llamar ahora ahora así como como estoy haciendo este video para decirles que sí es posible mantenerlos en un acuario de 30 galones también quería decir que es posible es posible mantenerlos aquí pero ya están creciendo ya están creciendo y pues yo ya tengo ya tengo otro acuario que estoy ciclando porque mira ya están muy grandes ya están creciendo mucho y pues ya tengo otro acuario y pues ya tengo otro acuario que estoy ciclando para irlos pasando para allá porque ya muy pronto ya este este acuario va a estar muy chico para ellos entonces sí sí los puedes mantener pero yo creo que que lo lo ideal sería mantenerlos en un acuario mediano por un tiempo y solamente comprar cíclidos africanos si si estás pensando en comprar otro tanque más grande o sea por unos unos meses está bien pero ya cuando empiezan a crecer demasiado ya tienes que cambiar de tanque así que pues eso es lo que quería decir en este video lo que tengo aquí pues es nada más las piedras que todo el mundo conoce unas decoraciones no tengo nada este nada loco nada más un filtrito para 30 galones igual hacer su limpieza cada tres semanas cada mes y pues nada más mantener el tanque y si es posible todos mis mis peces creciendo bien comiendo bien este pues si es posible pero como les dije si van a comprar cíclidos africanos pues nada más tengan en cuenta que tarde o temprano van a tener que comprar un un tanque más grande bueno yo creo que eso ya sería todo por el video de hoy les quiero enseñar un poco más todos mis peces porque ya uno están mira nada más como este este fue el primer cíclido que tuve mira nada más me gusta mucho el color pues ya sería todo este es mi acuario 30 galones cíclidos africanos y y y y y